Número 1 de la gimnasia básica con madero, flexión y extensión de los brazos, atención, piernas separadas, 30 centímetros, madero, hombro derecho, brazo derecho bajo el madero, brazo izquierdo sobre el madero, con el ejercicio en posición. Cadencia moderada intensidad tres veces, con el ejercicio empezar. A uno, uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, tres. Para terminar descansen. ¡Ven! ¡Arra! ¡Vale, si sirve! ¡A inscripción! Con el ejercicio, con su parte. ¡Ven! 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 Para terminar. ¡Ven! ¡Ven! ¡Cácero oculto! Para terminar, descansen. Parra. Para extirma. Ais, sirvión. Con el ejercicio, en posición. Con el ejercicio, en piedal. Uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Dos, uno, dos, tres, tres. Para terminar. Descansen. Parra. Paré. Paré, sirvión. Ais, sirvión. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.